¿Qué es el sueldo de los policías? El programa de reclutamiento de ex policías, para ello vamos a meterlos a la prueba de confianza, porque ahí acortamos la curva de aprendizaje. Si esos ex policías pasan la prueba de confianza, no tienen alguna nota mala en su expediente, pueden inmediatamente ingresar, son alrededor de 80. Y si no, bueno, el resto lo vamos a sacar en dos programas de academia que ya estamos implementando para a finales del próximo año tener ya los 300. Son policías que hace años se han retirado por diversas causas, porque tuvieron otra alternativa, o por distintas causas que se va a analizar cada una de ellas para que no haya algún problema negativo. No, no, el que está rechazado, el que se rechaza, se rechaza y ya no puede entrar.